Nena, soy el Clagomba. Es coffee, mi amigo, de la Yimba Studio. Chinga malo. Mmm. I'm done the galaxy boys. La bebecita está molida conmigo, quiere volver. Llamándome todos los días, insistiendo pa' coger. Desde que le dije que no me la vuelvo a comer. Se la pasa zumbando más paquetes que FedEx. Y anda por ahí regando que yo chingo malo. Pero ni con el de mi enemigo vuelvo a darle un palo, baby. No me busques, tú sabes que ya eres pasado. Que Dios te bendiga, nena, pero mejor me lo guardo. Tirándome la mala, creyendo hacerme daño. Pero tu opinión no me ha sacao' ninguna del rebaño. Gritas cuatro años más pa' que repita el escaño. Si vuelvo es pa' dejarte el día de tu cumpleaños. Ahora me di fama. Antes te lo metí, ahora tengo mala fama. Dices que yo chingo malo. Ahora por embustera yo me clavo hasta tu hermana. Ahora me di fama. Antes te lo metí, ahora tengo mala fama. Dices que chingo malo. Ahora por embustera yo me clavo hasta tu hermana. Cómo duele que ya no estás conmigo y no soy quien te lo mete. Arranca y vete. Pregúntale a tu hermana quién es rey de los moteles. La anaconda, la comba completa. Rrr, 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 rrr. Realengo años mío.